Ahora entendí que solo el tiempo cura las heridas Cuanto tiempo te esperé que regresaras Me aferraba a tu amor, no lo superaba Con la esperanza que volvieras Abrazarte y que todo volvieras a ser Como antes Con humildad y sencillez Seguimos conquistando corazones Ángeles Roy Biddles Los protagonistas de tu historia A pesar que el tiempo ya pasó Ahora quieren regresar Ahora quieren remediar Perdón No me pido más perdón Perdón lo hiciste de amor Me perdiste el corazón Zapatillas y ruedas Van conmigo Óyeme en esto Cuanto tiempo te esperé que regresaras Me aferraba a tu amor, no lo superaba Con la esperanza que volvieras Abrazarte Y que todo volvieras a ser Como antes Cuanto tiempo te esperé que regresaras Me aferraba a tu amor, no lo superaba Con la esperanza que volvieras Abrazarte Y que todo volvieras a ser Como antes No lloró porque no regresaste Lloró porque porque el tiempo esperándote Oscar Manuel va diviéndome Sentimiento hecha canción Stream Master La marca que sí sabe A pesar Que el tiempo ya pasó Perdón Ahora quiere regresar Ahora quiere remediar Perdón No me pidas más perdón Perdón lo hiciste de amor Me perdiste el corazón Y en Lima El tercero Donde se come bien Cuanto tiempo te esperé que regresaras Me aferraba a tu amor, no lo superaba Con la esperanza que volvieras a abrazarte Y que todo volvieras a abrazarte Y que todo volvieras a abrazarte Y que todo volvieras a ser Como antes Como antes ¡Soyó la vida! Ni que todo volvieras a abrazarte ¡Soyó la vida! ¡Soyó la vida! ¡Soyó la vida! ¡Soyó la vida! Gracias por ver el video